Muy buenas amigos, en este video aprovecho para comentarles novedades que tendremos en nuestro servidor de Discord. Que si aún no lo han hecho, los invito a unirse al servidor de Discord donde está toda la comunidad de The Games. Pues bien, el día de hoy hice una publicación en la sección de anuncios donde doy más o menos un resumen de cómo vamos a estar manejándonos en el servidor a partir de ahora. No voy a leer todos los puntos directamente, ustedes los pueden encontrar una vez se hayan unido a la comunidad, pero sí les comento que a partir de ahora en nuestro Discord todos los días que hagamos directo se va a notificar a todas las personas de la comunidad. Esto para evitar que pase un poco lo que ha pasado en algunos streams, que me han preguntado si ya no estamos prendiendo mucho o qué, cuando en realidad es cuando más streams he estado haciendo. Y pues esto es debido a que las personas tal vez no tenían los roles exactos para recibir las notificaciones. Otro cambio importante es que vamos a estar full multi-stream. Ya lo saben, nosotros siempre estamos en vivo en tweets al mismo tiempo que en YouTube, dependiendo del juego. Si es un juego como Pokémon, estamos en el canal de entrenadores. Si es un juego más tipo Shooters o Historia, pues estamos en el canal principal. Pero ahora vamos a estar también en vivo en YouTube Shorts del canal que corresponda en formato vertical, que lo hemos estado testeando y la verdad es que ha funcionado muy bien. Y también vamos a retomar los directos en Kik. Otra cosa importante es que ya tengo definido el horario en el que vamos a estar haciendo directos. Si ustedes están viendo esto en el canal principal, depende mucho del juego que estemos haciendo directo, al igual que si están viendo esto a través de la pestaña de comunidad, del canal de entrenadores o de duelistas. Sin embargo, lo que es a nivel de tweets y a nivel de Kik y en simultáneo su correspondiente canal de YouTube y YouTube Shorts, vamos a estar en vivo siempre en multi-stream los días lunes, martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche. Hora de Costa Rica, 9 hora México, 11 pm hora Argentina, más o menos. Y adicional, los días sábados vamos a estar en directo desde las 10 de la mañana. Vamos a tener un directo más largo los días sábados y vamos a aprovechar para cubrir contenido de los 3 canales de YouTube estos días sábados. Hay otros detalles que no agregué en el mensaje de Discord para no hacerlo más extenso, pero por ejemplo, los días jueves es un día que frecuentemente vamos a hacer directo de Pokémon, porque los días jueves es cuando se liberan los diferentes eventos como Pokémon de 7 estrellas y otras cosas que se liberan el viernes a las 00 UTC. Así que ya lo saben, siguiendo este horario, si estamos en vivo en Twitch, todo depende de qué juego estamos jugando para saber si estamos en vivo en el canal principal o en el canal de Pokémon. A mí me encantaría poder estar en directo en todos los canales simultáneamente, pero YouTube restringe esto y solamente podemos tener un directo en un canal de YouTube. No podemos estar en vivo en los 3 canales a la vez, lastimosamente. Y finalmente recordarles que pueden unirse al Discord y seleccionar los roles de todos los juegos a los que a ustedes principalmente les interese ver contenido. En nuestro Discord tenemos secciones específicas para gente que solamente quiere ver contenido de Pokémon o contenido sobre Helldivers, contenido sobre Fortnite. Todo depende realmente de lo que ustedes quieren ver en el servidor. Pero por supuesto, es el lugar donde se reúne toda la comunidad de todo el contenido que realizo en las diferentes plataformas. Evidentemente, la forma más sencilla de estar al tanto de los directos va a ser unirse al Discord o bien seguirme en mi canal de tweets, lo cual todos los directos que hago en YouTube y en cualquier lugar están, por supuesto, en esta plataforma. Y sin más, agradecerles de verdad por todo el apoyo. Este video va más para la gente más acérrimada del canal, la gente que más disfruta del contenido. Y les agradezco muchísimo, no solo por verlos, sino también por estarme apoyando constantemente. Estamos muy cerca de lograr el partner en el canal principal en YouTube. Eso me tiene muy motivado. Tengo también bastantes planes para el canal de Master Duel, que lo he tenido lamentablemente un poco abandonado. Vamos a retomar videos sobre Yu-Gi-Oh! y Yu-Gi-Oh! Master Duel. Y les comento también que tengo muchos planes a seguir con el canal de entrenadores para cuando se lance finalmente Pokémon Leyenda ZA. Se viene un maremoto de contenido, así que los invito a que me acompañen en el Discord y, por supuesto, a que también dejen su like en este video, se suscriban al canal y activen la campanita para que les lleguen notificaciones de todo el contenido que subimos por acá. De verdad, nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.